En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta nueva charla sobre el Santo Rosario, hablaremos de la excelencia del Padre Nuestro. Charla número 12, sobre el Padre Nuestro, nos basamos en el libro El Secreto Admirable del Santísimo Rosario de San Luis María Grigno de Montfort. Después de haber explicado la importancia de la fe, la importancia de recitar el credo, que es resumen, síntesis, de las verdades cristianas, fundamento de todas las demás virtudes, el Santo nos dice, rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, oración por excelencia, enseñada por Cristo mismo a sus apóstoles, esto lo vemos en San Mateo 6, 9, 13, San Lucas 11, 1, 4. El Padre Nuestro se llama también oración dominical, porque el Dominus, el Señor, Dominus en latín, el Señor, nos la ha enseñado. Recibe su primera excelencia de su autor. ¿Por qué el Padre Nuestro es tan excelente? Porque es Dios mismo encarnado, Jesucristo, que es el autor de esta oración. Y este autor no es ni un hombre, un ángel, sino el Rey de los Reyes y de los hombres, Jesucristo. Era necesario, dice San Cipriano, obispo mártir de África del Norte, martinizado en el año 258, era necesario que aquel que venía a darnos la vida de la gracia, como salvador, nos enseñase la manera de orar como maestro celestial. Bien dicho, Jesús viene a salvarnos como salvador y nos enseña como maestro celestial cómo debemos rezar y qué debemos decir. La sabiduría de este divino maestro se manifiesta bien en el orden, la dulzura, la fuerza y la claridad de esta oración divina. Es una oración corta, pero rica en enseñanzas. Es inteligible para los sencillos y está llena de misterios para los sabios. Dios hermanos, a veces yo escuché a protestantes mal llamados evangélicos que decían en el Evangelio, Padre nuestro, una oración entre otras. No, Señor, es la oración por excelencia divina enseñada por el divino maestro. El Padre nuestro encierra todos los deberes que debemos cumplir para con Dios, los actos de todas las virtudes y las peticiones para todas nuestras necesidades espirituales y corporales. Entonces, el Padre nuestro primero enseña nuestros deberes para con Dios, nos enseña las virtudes que debemos practicar y las peticiones que debemos hacer. Por ejemplo, danos el pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, miserias, como también nosotros perdonamos. Y después, petición, no nos dejes caer en la tentación. Padre mío, téngame en tu mano para que no caiga, no sucumba, no se vence por tentación, mas líbranos del mal. Contiene, dice otro escritor eclesiástico de los primeros siglos tertuliano, contiene el Padre nuestro, el compendio, resumen, síntesis del Evangelio. En efecto, la revelación importante del Nuevo Testamento nos dice que Dios es Padre, que Dios es Padre, y Padre nuestro. Entonces, contiene el compendio del Evangelio, contiene el compendio todas las dulces tendencias de los salmos y de los cánticos. Pide todo lo que necesitamos, alaba a Dios de una manera excelente, eleva el alma de la tierra al cielo y la une exactamente con Dios. ¿Cuántas cosas contiene el Padre nuestro? Alaba a Dios, eleva el alma de la tierra al cielo y la une fuertemente con Dios. San Juan Crisóstomo, santo patrón de los predicadores católicos, dice que quien no ora como el Divino Maestro ha orado y enseñado a orar, no es su discípulo. Quien no ora, no reza como el Divino Maestro ha orado y enseñado a orar, no es su discípulo. Por lo tanto, los que no oren al Padre nuestro, los mal llamados evangélicos que dicen al Padre nuestro una oración común, entre otras, están totalmente equivocados. Quien no ora con la oración enseñada porque el Divino Maestro no es su discípulo. Dios Padre no escucha con tanto agrado las oraciones que ha compuesto el espíritu humano como las de su Hijo que Él nos ha enseñado. Queridos hermanos, esto es muy importante. actualmente mucha gente sin saber el origen de las cosas inventa oraciones, habla con palabras propias, personales. Bueno, si no es malo, pero, pero si no ora es el Padre nuestro, bien pierde, no hace bien. Primero, lo primero, Dios Padre no escucha con tanto agrado las oraciones que inventa, compone el espíritu humano como las de su Hijo que Él nos ha enseñado. Entonces, primero, es primero, rezar con la oración del Señor. Siempre, el Padre nuestro debe ser la oración principal de todo discípulo de Cristo. La oración del Padre nuestro es sumamente importante. Les aconsejo tomar el catecismo que usted tiene y vea el índice del catecismo y ahí usted verá la importancia, la importancia del Padre nuestro explicada por la Santa Madre Iglesia. Debemos rezar la oración del Señor, el Padre nuestro, con la certeza de que el Padre eterno siempre la escuchará porque es la oración de su Hijo ¿a quién escucha siempre? El Padre escucha siempre a su Hijo. San Juan 11, 42, Hebreos 5, 7. Y nosotros somos también sus miembros, Efesios 5, 30. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podría rehusar un Padre tan bueno a un pedido tan bien hecho y fundado en los méritos y recomendación de un Hijo tan digno? El Padre no niega nada a su Hijo. Asegura Santo Agustín que el Padre nuestro bien rezado borra los pecados veniales, el que se enojó un poquito, el que hizo unas cositas y viene a rezar el Padre nuestro dice esto borra los pecados veniales. El justo cae siete veces al día. Pecados veniales, pecados de imperfección, Proverbios 24, 16. La oración dominical contiene siete peticiones mediante las cuales puede remediar esas caídas y fortificarse contra sus enemigos. El Padre nuestro hizo una oración corta y fácil a fin de que como somos frágiles y estamos sujetos a muchas miserias recibamos un auxilio más rápido rezándolo más a menudo y más devotamente. Desenganao no se engañen hermanos no se desengañen almas devotas que menospreciáis la oración que el propio Hijo de Dios compuso y ordenó para todos los fieles. Vosotros que sólo estimáis las oraciones que han compuesto los hombres como si el hombre aún el más esclarecido supiese mejor que Jesucristo cómo debemos orar. Busquen en los libros de los hombres el modo de alabar y orar a Dios como si os aburganzáis del que nos ordenó su Hijo. Os persuadís de que las oraciones que están en los libros son para los sabios y para los ricos y que el rosario es sólo para las mujeres los niños y el pueblo como si las alabanzas y las oraciones de vosotros que vosotros leéis fueran más hermosas y más agradables a Dios que las contenidas en la oración demonical. Aquí San Luis Gris Monfort ataca las falsas ideas de los que piensan que el rosario es para viejitas y para mujeres. Es y por esta razón hay tantas mujeres viejitas en el cielo porque rezan y rezan las oraciones reveladas por Dios mismo. Es peligrosa tentación haciarse de la oración que Jesucristo nos ha recomendado para adoptar en cambio las oraciones que los hombres han compuesto o inventan improvisan lo que es hermanos la oración por excelencia la oración más poderosa más profunda más cristiana más divina es el padre nuestro oración del señor un cristiano que no haría otra oración que esta ya hace mucho porque porque oración del señor eso no quiere decir que desaprobamos las compuestas por los santos para excitar a los fieles alabar a Dios pero no podemos sufrir que las prefieran las oraciones que salieron de la boca del salvador y que abandonen la fuente para correr a los arroyos que desdeñen el agua clara para beber la turbia porque al fin el rosario compuesto la oración del señor padre nuestro y la salutación angélica es agua clara y perpetua que brota de la fuente de la gracia mientras que las oraciones que buscan en los libros no son más que pequeñísimos arroyos que derivan de ella podemos llamar dichoso a quien rezando la oración del señor el padre nuestro pesa atentamente cada palabra en cuenta en ella todo cuanto necesita y todo cuanto puede desear entonces dichoso mil veces el hombre que reza atentamente lentamente cada palabra del padre nuestro porque porque el padre nuestro encuentra todo cuanto necesita y todo cuanto puede desear cuando rezamos esta admirable oración desde el primer momento cautivamos el corazón de Dios invocándolo como el dulce con el dulce nombre de padre padre nuestro el más tierno de los padres todo poderoso en la creación todo admirable en su conservación todo amable en la providencia todo infinitamente bueno en la redención dios es nuestro padre nosotros somos hermanos el cielo es nuestra patria y nuestra herencia no habrá esto de inspirarnos respetuamente el amor a dios el amor al prójimo y el deshacimiento de todas las cosas de la tierra amemos pues a un tal padre y digamos de mil y mil veces padre nuestro que estás en los cielos vos que llenáis el cielo y la tierra por la inmensidad de vuestra esencia que estáis presente en todas partes vos que estáis en los santos por vuestra gloria en los condenados por vuestra justicia en los justos por vuestra gracia en los pecadores por vuestra paciencia que los sufre padre nuestro haced que recordemos siempre nuestro origen celestial que vivamos siempre como verdaderos hijos vuestro que tendamos siempre hacia vos solo con todo el ardor de nuestro corazón en el padre del hijo del espíritu santo amén que semanas continuamos en esta charla número 12 explicación del santo rosario por san luis maría guiño de monfort en su maravilloso libro llamado el secreto admirable del santo rosario en la dodécima rosa nos habla de la excelencia del padre nuestro ninguna oración puede superar el padre nuestro porque porque es dios mismo encarnado que es el autor de esta maravillosa oración cuando la rezamos con atención con devoción poniendo nuestro corazón en lo que decimos realmente rezamos una oración divina y por lo tanto los que quieren copiar los protestantes inventando oraciones de su cosecha y bien no hacen lo mejor aunque toda oración sea buena porque porque hay un orden el padre nuestro contiene todo lo que necesitamos pedir y decir y alabamos también a dios entonces el santo si san luis guiño montfort sigue explicándonos el padre nuestro dice santificado sea tu nombre que significa eso el nombre del señor es santo y temible dice el profeta rey david el nombre del señor es terrible salmo 98 3 y el cielo y el cielo isaías resuena con las alabanzas que los serafines no cesan de tributar a la santidad del señor dios de los ejércitos isaías 6 3 pedimos pedimos aquí que toda la tierra conozca y adore los atributos de ese dios tan grande y tan santo cuando decimos padre nuestro santificado es tu nombre queremos que todo el mundo los hombres conozcan conozcan y adoren al dios verdadero dios tan santo y tan grande que sea conocido amado adorado por los paganos por los turcos quiere decir los musulmanes por los judíos por los bárbaros por todos los infieles por todos los que no tienen fe cristiana que todos los hombres le sirvan y glorifiquen con una fe viva una esperanza firme una caridad ardiente y con la renuncia de todos sus errores y una palabra que todos los hombres sean santos porque él es santo entonces cuando decimos santificado sea tu nombre decimos algo muy grande decimos algo muy grande eso significa queremos pedimos que dios sea conocido amado adorado por todos los no cristianos paganos musulmanes judíos bárbaros que todos los hombres les sirvan y glorifiquen con una fe viva que todos los hombres si los sirvan significa que cumplan sus matamientos y lo glorifiquen con una fe viva la fe verdadera la fe cristiana auténtica católica con una esperanza firme y con una caridad ardiente que todos amen a dios de un amor real y verdadero ardiente que quema también que todos los no cristianos renuncen a sus errores los no cristianos los no bautizados los no católicos también que renuncien a sus herejías a sus errores en una palabra que todos los hombres sean cristianos bautizados conozcan amen sirven a dios y vivan de la gracia y de la santidad de la redención de cristo comunicada mediante los sacramentos que significa venga a nosotros tu reino es decir que vos reineis en nuestras almas por vuestra gracia durante la vida a fin de que merezcamos después de nuestra muerte reinar con vos en nuestro reino que es la suprema y eterna felicidad entonces pedimos que dios nuestro señor reine en nuestras almas por la santidad por la gracia durante la vida es decir que vivamos en santidad y no en pecado mortal entonces el que reza el padre nuestro pide a dios que viva en santidad en gracia y no en pecado y el que vive en pecado y reza el padre nuestro y bien pide a dios que lo ayude a salir de este estado de pecado también venga a vuestro reino significa que después de haber vivido en gracia santidad con dios en la tierra podamos un día verlo gozarle eternamente en el cielo y en la felicidad eterna suprema es decir que creemos esperamos y anhelamos esta felicidad que nos ha sido prometida por la bondad del padre que nos fue adquirida por los méritos del hijo y que nos es revelada por las luces del espíritu santo venga nosotros tu reino que vivamos cristianamente en santidad y que lleguemos un día a la vida eterna con el padre celestial el hijo el espíritu santo y todos los santos de la virgen maría nuestra madre que significa hagas de tu voluntad así en la tierra como en el cielo nada puede sustraerse a las disposiciones de la divina providencia que ha previsto y arreglado todo antes de que suceda ningún obstáculo la aparta del fin que se ha propuesto y cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad no es que temamos dice tertuliano que alguien pueda oponer oponerse eficazmente a la ejecución de sus designios sino que aceptamos humildemente todo cuanto plugo ordenar respecto de nosotros señor que tu voluntad se haga sobre mí sobre mi familia que cumplimos siempre y en todas las cosas su santísima voluntad que conocemos por sus mandamientos como yo conozco la voluntad de Dios por los mandamientos con tanta que yo cumpla esa voluntad con tanta prontitud amor y constancia como los ángeles y venturados la obedecen en el cielo entonces con otras voluntades señor dios mío y yo quiero servirte quiero cumplir tu santa voluntad siguiendo cumpliendo los mandamientos de Dios nuestro señor dice el que me ama guarda mis mandamientos y ahí está hagas tu voluntad señor dame fuerza dame gracia dame luz dame protección para que yo cumpla tu santa voluntad y también acepte lo que pasa en mi vida uno está enfermo otra está en crisis económico otra está cada quien tiene un señor que tu voluntad se haga incluso nuestro señor jesucristo el hijo de Dios encarnado se sometió a la voluntad del padre padre que tu voluntad se haga sin embargo que tu voluntad se haga después dice danos el pan nuestro de cada día jesucristo nos enseña a pedir a Dios todo lo que es necesario para la vida del cuerpo y la para la vida del alma danos el pan de cada día lo espiritual y lo material claro un poco de pan y un poco de de queso dentro también todo está incluido decía un santo con esas palabras de la oración dominical confesamos humildemente nuestra miseria y rendimos homenaje a la providencia declarando que creemos y queremos recibir de su bondad todos los bienes temporales y también espirituales con este nombre de pan pedimos lo que es simplemente necesario para la vida no está comprendido en él lo superfluo lo necesario para la vida este pan lo pedimos hoy es decir que limitemos al día presente nuestras solicitudes confiando a la providencia lo relativo al día de la mañana cada día basta su pena dijo el señor bien el pan nuestro cada día danoslo hoy hoy danoslo que necesitamos hoy pedimos el pan de cada día confesando así nuestras necesidades que renacen siempre y mostrando la continua dependencia en que estamos de la protección y auxilio de Dios entonces danos el pan de cada día danos hoy lo que necesitamos hoy y cada día necesitamos señor de tu misericordia de tu auxilio de tu protección perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores nuestros pecados dicen santo Agustín y Tartuliano son otras tantas deudas que contraemos con Dios y su justicia exige el pago de ellas hasta el último centavo ahora bien todos tenemos estas tristes deudas a pesar del número de nuestras iniquidades acerquémonos a él con confianza digamos de convertirlo al repetimiento padre nuestro que estás en los cielos perdónanos los pecados de nuestro corazón de nuestra boca los pecados de acción y de omisión que nos hacen infinitamente culpables a los ojos de tu justicia porque como hijos de un padre clemente misericordioso también perdonamos por amor a ti por obediencia y por caridad a los que nos han ofendido los hermanos este de perdónos nuestras ofensas deudas pecados miserias es importante nuestro señor dijo en la medida que ustedes son misericordiosos alcanzarán misericordia no guardemos odio rencor en nuestro corazón no nos dejes caer la tentación no permitáis que por nuestra infidelidad a vuestras gracias sucumbamos a las tentaciones del mundo del demonio de la carne señor ayúdame dame fuerza dame dame inteligencia dame sabiduría para que yo no sea infiel a tu gracia a tu ayuda a tu misericordia por ejemplo hay misa usted puede escuchar misa confesarte quizás comulgar rezar y bien usted por negligente no lo hace despilfarra estas gracias de dios y puedes por no tener estas ayudas divinas puedes caer entonces pidamos a dios siempre la gracia de hacer lo mejor de escoger lo mejor para nuestra alma para nuestro cuerpo y para nuestra salvación y finalmente dice líbranos del mal hay unos que dicen líbranos del mal y peligro etcétera no es necesario les pido que los hermanos no añadir ni quitar ninguna palabra al Padre nuestro ni añadir ni quitar decirlo tal cual nuestro señor lo ha enseñado en el nuevo Padre nuestro de las últimas décadas dicen perdón nuestras ofensas en lugar de deudas que los hermanos somos deudores con dios por todo lo que nos ha hecho aunque no lo hemos ofendido somos deudores con el por todos los bienes que nos ha hecho por lo tanto deuda es mucho más profundo que ofensa por ejemplo somos deudores con nuestros padres nuestra familia nuestra patria nuestra iglesia aunque no los hemos ofendido más líbranos del mal que es el pecado del mal de la pena temporal y de la pena eterna que hemos merecido entonces pedimos señor líbranos del pecado líbranos del mal de la pena que merece el pecado temporal en este mundo y de la pena eterna que hemos merecido por lo tanto líbranos del infierno eterno de un cierto modo amén amén significa así sea palabra de gran consuelo que es dice en san jerónimo como el sello que dios pone al final de nuestras peticiones para darnos la seguridad de que nos ha escuchado como si el mismo nos respondiese amén sea así como pedís verdaderamente lo habéis obtenido pues eso es lo que significa esta palabra amén que viene del hebreo así es palabra de gran consuelo entonces hermanos el padre nuestro dijimos es la oración por excelencia por lo tanto todo cristiano debería rezarla mañana y noche y en todo momento de peligro y de alabanza de Dios claro que sí que Dios nos ayude a sacar provecho de este don de Dios que está que es esta oración divina del padre del hijo del espíritu santo amén queridos hermanos continuamos nuestra meditación sobre el santo rosario charla número 13 nos apoyamos en el libro maravilloso de san luis maría grignón de montfort el secreto admirable del santísimo rosario décima tercera rosa excelencia del padre nuestro continuación entonces en esta décima tercera rosa el santo sigue hablándonos del padre nuestro honramos las perfecciones de Dios a cada palabra que decimos de la oración dominical oración del señor dominus en latín señor como ustedes lo saben honramos sus perfecciones dijimos honramos su fecundidad mediante el nombre de padre 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 que engendráis desde toda la eternidad a un hijo que es Dios como vos eterno consubstancial que es una misma esencia un mismo poder una misma bondad una misma sabiduría que vos con vos padre hijo que amándoos producís al espíritu santo que es Dios como vosotros tres personas adorables que sois un solo Dios padre nuestro es decir padre de los hombres por la creación por la conservación y por la redención Dios nos ha creado Dios en cada momento sigue creándonos nos conserva en la vida y nos ha redimido en la cruz por la sacrición de su hijo padre misericordioso de los pecadores si Dios dejara al demonio matar al pecador en pecado mortal lo llevaría directamente al infierno no lo deja padre amigo de los justos padre magnífico de los venturados quienes en el cielo lo ven cara a cara y gozan de su dicho eterna que estas es decir que significa todo esto por estas palabras admiramos la infinidad la grandeza la plenitud de la esencia de Dios que se llama verdaderamente aquel que es yo soy el que es dice Dios a Moisés en éxodo 3 14 es decir que existe esencialmente necesariamente eternamente Dios es el que es por sí mismo que es el ser de los seres la causa de todos los seres que contiene en sí mismo las perfecciones de todos los seres que está en todos por su esencia por su presencia por su potencia sin ser por ellos abarcado con otras palabras Dios nos ha creado sigue creándonos Dios tiene poder sobre nosotros y nos conoce honoramos su sublimidad su gloria su majestad mediante estas palabras que estás en los cielos es decir como sentado en vuestro trono ejerciendo vuestra justicia sobre todos los hombres adoramos su santidad deseando que su nombre sea santificado con otras palabras que Dios sea conocido amado adorado obedecido por todos los hombres reconocemos su soberanía y la justicia de sus leyes anhelando que venga su reino y que los hombres le obedezcan en la tierra como los ángeles le obedecen en el cielo que los hermanos no olvidemos también que este reino de Dios no solamente es el cielo también la iglesia de Dios el reino de Dios en la tierra es la iglesia que él fundó la iglesia católica por eso por eso tanta tanta rabia contra esta iglesia también el reino de Dios en nuestras almas es vivir en gracia y en santidad en la vida que uno destruye la gracia por pecado mortal destruye el reino de Dios en su alma creemos en su providencia rogándole dice el santo que nos dé el pan nuestro de cada día que Dios nos mantenga en la vida dándonos lo necesario para cada día invocamos su clemencia pidiéndole el perdón de nuestros pecados recurrimos a su poder rogándole que no nos deje caer en la tentación en las trampas del demonio y de sus secuaces mediante falsas iglesias inventadas por hombres nos confiamos en su bondad esperando que nos librará del mal el hijo de Dios ha glorificado a su padre mediante sus obras vino al mundo para hacerle glorificar por parte de los hombres y les enseñó la manera de honrarle con esta oración que él se dignó dictarnos debemos pues rezar el padre nuestro con frecuencia con atención y con el mismo espíritu con que la compuso Cristo nuestro Señor cuando rezamos atentamente esta divina oración hacemos tantos actos de los más elevadas virtudes cristianas cuantas palabras pronunciamos diciendo padre nuestro que estás en los cielos hacemos actos de fe de adoración de humildad de agradecimiento de reconocimiento de humildad también y de obediencia deseando que su nombre sea santificado y glorificado manifestamos un ardiente celo por su gloria que el Dios verdadero padre y el Espíritu Santo se ha conocido amado servido y que todos los que están fuera del camino regresen a la única iglesia de ese Señor pidiéndole la posesión de su reino hacemos un acto de esperanza vengan a su reino anhelando que haga se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo mostramos un espíritu de perfecta obediencia hágase tu voluntad Señor pidiéndole el pan nuestro de cada día practicamos la pobreza de espíritu y el deshacimiento de los bienes de la tierra que los hermanos San Basilio dijo que los ricos son los economos de Dios y San Agustín dice los ricos no pueden salvarse sin hacer limosnas proporcionales a sus bienes en el país cristiano no tenemos el derecho de dejar hermanos nuestros sofrir hambre sed desnudad sufrimientos es caridad y obligación del cristiano de apoyar según sus posibilidades a sus hermanos necesitados también decimos perdónanos nuestras deudas con esas palabras hacemos un acto de arrepentimiento y perdonando a los que nos han ofendido ejercitamos la misericordia en su más alta perfección la mejor manera de vengar a sus enemigos es rezar por ellos el Padre nuestro la mejor manera de protegernos de sus enemigos es rezar por ellos pidiéndole su socorro en las tentaciones hacemos actos de humildad de prudencia y de fortaleza claro si yo rezo pido a Dios ayuda para no caer en la tentación y más lejos de la tentación esto va a funcionar pero si yo pido a Dios ayuda y no más lejos de la ocasión del pecado ahí no funciona entonces tenemos de nuestra parte hacer lo que tenemos que hacer esperando que nos libre del mal con estas palabras practicamos la paciencia la paciencia en fin pidiéndole todas estas cosas no solo para nosotros sino también para nuestro prójimo y para todos los miembros de la iglesia hacemos lo que corresponde a perder los hijos de Dios le invitamos en su caridad que abraza a todos los hombres y cumplimos el mandamiento del amor al prójimo por eso decimos padre nuestro y no decimos padre mío perdónanos plural nuestros pecados ofensas deudas y no solamente a mí pido también por mis hermanos detestamos dice el santo todos los pecados y cumplimos todos los mandamientos de Dios cuando rezar esta oración nuestro corazón concuerda con nuestra lengua y no abrigamos intenciones contrarias al sentido de sus divinas palabras eso es importante si al decir padre nuestro detestamos todos los pecados y cumplimos todos los mandamientos y bien estamos en buen camino pero si por la lengua yo digo la oración y mi intención es contraria a la oración estoy en la ilusión ahora uno puede sentir las cosas pero si lo dice el padre nuestro de corazón para mejorar esto es bueno pues cuando reflexionamos que Dios está en el cielo es decir infinitamente elevado sobre nosotros por la grandeza de su majestad con los sentimientos de respeto más profundo nos ponemos en su presencia totalmente sobrecogidos de temor huimos del orgullo y nos abatimos hasta la nada cuando cuando pronunciamos el nombre de padre recordamos que debimos a Dios nuestra existencia por intermedio de nuestros padres de nuestra misma instrucción por intermedio de nuestros maestros padres y maestros que ocupan aquí para nosotros el lugar de Dios de quien somos imágenes vivas entonces nos sentimos obligados a honrarlos para decir mejor de honrar a Dios en la persona de nuestros padres superiores y nos guardamos muy bien de despreciarlos y afligirlos así que hermanos es importante tener honor amor a nuestros padres un joven bien educado en el amor temor de Dios en la religión y bien serán las delicias de su padre y de su madre por eso es dichoso los padres que enseñan bien la doctrina cristiana resumida en el catecismo a sus hijos cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado estamos bien lejos de profonarlo cuando miramos el reino de Dios como herencia nuestra renunciamos a todo apego a los bienes de este mundo como decía un santo no solo el cristiano no roba al prójimo sino de lo suyo da al prójimo cuando sinceramente pedimos para nuestro prójimo los mismos bienes que deseamos para nosotros renunciamos al odio a la disensión a la envidia pidiendo a Dios el pan nuestro de cada día detestamos la gula y la voluptuosidad que se nutren de la abundancia rogando a Dios verdaderamente que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido reprimimos nuestra ira en nuestra venganza devolvemos bien por mal y amamos a nuestros enemigos y cumplimos el evangelio pidiendo a Dios que no nos deje caer en pecado en la hora de la tentación demostramos que huimos de la pereza que buscamos los medios para combatir los vicios y lograr nuestra salvación rogando a Dios que nos libre del mal tememos su justicia y somos felices porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría por el temor de Dios el hombre evita el pecado Proverbios 14 27 16 6 hasta aquí los hermanos el texto de San Luis María Grignón de Monfort la explicación del Padre Nuestro como les dije los que tienen catecismos pueden mirar el índice la parte con la elaboración y ahí tienen más explicaciones por ejemplo los que tienen en su mano el catecismo mayor del Papa San Pio X el Padre Nuestro está explicado en la segunda parte de este catecismo a partir de la pregunta 280 y siguientes algo algo maravilloso también pueden escuchar la explicación del Padre Nuestro dada por ejemplo décimo en el canal YouTube católico tradicional pueden suscribirse ahí para sacar más provecho de esta oración divina y termino diciéndoles por favor no inventar oraciones no es excluido pero primero es primero el Padre Nuestro oración del Señor que es la más completa la más divina la más necesaria aunque no haría otra oración que esta y la fe de María ya es muchísimo en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén queridos hermanos continuamos nuestra meditación sobre el Santo Rosario nos apoyamos en el libro El secreto admirable del Santo Rosario de San Luis María de Montfort décima décima cuarta rosa décima cuarta meditación también excelencia del Padre Nuestro explicado por ese Santo conclusión cuando rezamos dice el Santo atentamente esta divina oración hacemos tantos actos de las más elevadas virtudes cristianas cuántas palabras pronunciamos hacemos actos de las virtudes cristianas las más altas diciendo Padre nuestro que estás en los cielos hacemos actos de fe de adoración de humildad de confianza filial porque tenemos un Padre en el cielo deseando que su nombre sea santificado y glorificado manifestamos un ardiente celo por su gloria que Dios sea conocido amado respetado servido esto debe impulsarnos a tener un ardiente celo para que Dios sea conocido amado y servido por los hombres esto debe impulsarnos amar lo bueno rechazar lo malo corregir el error favorecer lo bueno y la verdad pidiendo la posesión de su reino hacemos un acto de esperanza venga nosotros tu reino reino de Dios en nuestras almas viviendo en gracia de Dios reino de Dios en las almas del prójimo para que se convierta y vive en gracia en santidad y salve y también reino de Dios para que lleguemos al cielo gozar un día con Dios en el paraíso reino de Dios también es la santa iglesia católica que sea conocida respetada y grande victoriosa anhelando que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo mostramos un espíritu de perfecta obediencia queremos ser obedientes a la santa voluntad de Dios y a la ley de Dios hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo ofrecemos a Dios nuestras penas nuestros dolores nuestras dificultades nuestras miserias y que en todo se haga la voluntad de Dios y en esto invitamos a nuestro Señor Jesucristo que en su agonía dijo hágase tu voluntad Padre mío y no la mía les aconsejo de leer el libro muy hermoso del Padre Luis de la Palma la pasión de Jesucristo la pasión de Jesucristo o la historia de la pasión de Jesucristo o la pasión del Señor pueden bajar de internet ese libro vale la pena tenerlo leerlo pidiendo a nuestro Señor el pan nuestro de cada día practicamos la pobreza de espíritu y el deshacimiento de los bienes de la tierra pedimos el pan de cada día y no pan para 50 años porque va a podrirse no nos sirve el pan de cada día es verdad que todo lo necesario para la vida humana pero lo pedimos el pan de cada día por eso el cristiano tiene espíritu de pobreza aunque tenga bienes de este mundo no se apega a estos bienes sino pone su esperanza en Dios nuestro Señor y en lugar de robar al prójimo da de lo suyo al prójimo mientras que el espíritu materialista quiere todo para uno mismo y como que despoje los demás con la usura con la mentira con estafa y esto no es cristiano rogándole que nos perdone nuestros pecados hacemos un acto de arrepentimiento y perdonando a los que nos han ofendido ejercitamos la misericordia en su más alta perfección perdonar a los que nos han hecho daño supongamos suponemos que nos han hecho daño y bien al perdonar ejercitamos la misericordia en su más alta perfección sed misericordiosos como su padre celestial es misericordioso dice nuestro Señor pidiéndole su socorro en las tentaciones no nos dejezca en la tentación hacemos actos de humildad de prudencia y de fortaleza Señor dame fuerza para no sucumbir a la tentación pero también tengo que alejarme de la tentación o de la ocasión de la tentación pidiéndole su socorro en las tentaciones dije nos hacemos humildes prudentes fuertes pero cuidado Dios Dios dará su ayuda su gracia a los que hacen lo que deben y lo que pueden Dios ayudará a la persona tentada en la medida que uno se aleje de la ocasión del pecado es imposible no mancharse los pies si uno camina en lodo es imposible no ser tentado si uno frecuenta las cosas lugares personas más de tentación entonces un cristiano por ejemplo no tiene nada que hacer en lugares de borrachera discotecas bares lugares de pecado y de tentación un católico no tiene nada que hacer en estos lugares San Basilio y San Gregorio amigos decían conocíamos tres caminos cuando eran estudiantes el camino de nuestra familia de nuestra casa el camino de nuestra escuela y el camino de nuestra iglesia nada más un joven cristiano un haciano cristiano nunca se pone en ocasión de tentación y si el reza el Padre Nuestro si pide a nuestro Señor ayuda no cae en la tentación y se aleja de la ocasión de la tentación si tendrá protección pero si reza el Padre Nuestro y frecuenta la tentación se expone la tentación bajo todas formas posibles en películas esto no importa que bien ahí no funciona también dice San Luis Grino de Montfort esperando que nos libre del mal practicamos la paciencia en fin pidiéndole todas estas cosas no solo para nosotros sino también para nuestro prójimo y para todos los miembros de la iglesia hacemos lo que corresponde a verdaderos hijos de Dios le imitamos le imitamos en su caridad que abraza todos los hombres y cumplimos el mandamiento del amor al prójimo entonces al decir Padre Nuestro y no Padre Mío y bien rezo rezo por todos mis hermanos por todos los hombres y practico la caridad del amor hacia mi prójimo por amor a Dios detestamos dice San Luis todos los pecados y cumplimos todos los mandamientos de Dios cuando al rezar esta oración del Padre Nuestro nuestro corazón concuerda con nuestra lengua y nos no abrigamos intenciones contrarias al sentido de sus divinas palabras eso es muy importante si al rezar el Padre Nuestro nuestro corazón concuerda con nuestra lengua y no abrigamos intenciones contrarias al sentido de sus palabras divinas y bien mediante esta oración detestamos todos los pecados y cumplimos todos los mandamientos entonces el Padre Nuestro no es cualquier oración es la oración por excelencia pues cuando reflexionamos que Dios está en el cielo es decir infinitamente elevado sobre nosotros por la grandeza de su majestad con los sentimientos del respeto más profundo nos ponemos en su presencia totalmente sobrecogidos de temor huimos del orgullo y nos abatimos hasta la nada cuando pronunciamos el nombre de Padre recordamos que debemos a Dios nuestra existencia por intermedio de nuestros padres y nuestra misma instrucción por intermedio de nuestros maestros padres y maestros que ocupan aquí para nosotros el lugar de Dios de quien somos imágenes vivas entonces nos sentimos obligados a honrarlos o por mejor decir de honrar a Dios en sus personas y nos guardamos muy bien de despreciarlos y afligirlos entonces al decir Padre nuestro de bien nos impulsa a honrar amar respetar a nuestros padres superiores maestros porque honramos en sus personas a Dios mismo cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado estamos bien lejos de profanarlo de insultos blasfemias chistes de doble sentido por ejemplo cuando miramos el reino de Dios como herencia nuestra renunciamos a todo apego a los bienes de este mundo pues hermanos es importante siempre hacer obras de caridad bajo mil formas diferentes y debemos saber que los bienes de este mundo quedarán en este mundo cuando sinceramente pedimos para nuestro prójimo los mismos bienes que deseamos para nosotros renunciamos al odio a la disensión a la envidia pidiendo a Dios el pan nuestro de cada día detestamos la gula y la voluptuidad que se nutren de la abundancia el pan nuestro de cada día nos impulsa a renunciar a la gula a lo que es voluptuoso rogando a Dios verdaderamente que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido reprimimos nuestra ira y nuestra venganza devolvemos bien por mal y amamos a nuestros enemigos como nos lo manda el Señor Jesucristo pidiendo a Dios que no nos deje caer en pecado en la hora de la tentación demostramos que huimos de la pereza que buscamos los medios para combatir los vicios y lograr nuestra salvación entonces debemos huir de la pereza de la flojera para no caer en tentación es imposible no ser tentado si uno pasa horas y horas frente facebook frente al teléfono frente a la televisión mirando cualquier cosa haciéndose discípulos de cualquier desconocido y perdido entonces tenemos que que los hermanos estar ocupados en cosas buenas positivas y no en cosas malas el hecho de mirar esas películas o esas imágenes o esas noticias mezcladas con cosas malas y bien caemos en la pereza es decir nos exponemos a la tentación eso es importante pidimos a Dios no caer en pecado en la tentación pero debemos huir de la pereza y de los que conduce la tentación rogando a Dios dice San Luis que nos libre del mal tememos su justicia y somos felices porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría dice la Sagrada Escritura el temor de Dios por el temor de Dios el hombre evita el pecado proverbios 14 27 el temor del Señor es inicio de la sabiduría entonces hermanos el Padre Nuestro es la oración por excelencia oración divina oración enseñada por Cristo Meso Señor que es Dios encarnado y no podemos pasar ni un solo día sin rezar el Padre Nuestro pero al rezarlo debemos poner nuestro corazón en lo que decimos debemos hacer nuestro el sentido de la palabra y al pronunciar la palabra realmente hacer nuestro lo que dice si eso hacemos bien con la de Dios haremos bien esta oración y tendremos muchas bendiciones gracias